Esto es lo que septiembre nos trae. 6ix9 es una serie tailandesa con una premisa muy interesante. Una mujer recibe un misterioso paquete con dinero que decide quedarse. Todos sabemos que no va a ser una buena decisión. El miércoles 6 de septiembre en Netflix. Al día siguiente nos vamos hasta Alemania para vivir el drama de una mujer. Una mujer que vive atrapada en un hogar de alta seguridad y que al escapar descubre toda su vida es una completa mentira. Mi Dulce Niña se estrena el día 7. El día después, el 8, llega la serie española que Úrsula Corveró protagoniza tras su exitazo en La Casa de Papel. Una serie basada en una historia real en la que Úrsula va a meterse en la piel de Rosa Peral. Una mujer que actualmente está en prisión condenada por haber matado a su pareja ayudada por su amante. El Cuerpo en Llamas estrena en Netflix ese día, junto a un documental del caso en el que habla la propia Rosa Peral desde la cárcel. Además de la serie y del documental, esa semana estrenará el capítulo 5 de Resumiendo a Famosos, que ya podéis imaginar quién lo protagoniza. The Morning Show está de vuelta. El día 13 comienza a emitirse semanalmente la tercera temporada. Así que días antes tendréis resumen de las dos primeras temporadas para que recordéis el drama que viven Alex Levy y Bradley Jackson en el matinal más famoso de Estados Unidos. Y así llegamos al día 21, el día escogido por Netflix para emitir la última temporada de Sex Education. Toca despedirse para siempre de Otis, Maeve, Eric y el resto. Días antes os refrescaré la memoria con un resumen de las temporadas anteriores. En cuanto a series, ya estaría. En lo que a pelis se refiere, llega este mes un thriller de terror protagonizado por el mismísimo Otis, The Sex Education. Y por Natalie Dyer, The Stranger Things. También llega desde Japón a Netflix y para el mundo Érase una vez, un asesinato. Una película de fantasía, comedia e intriga en donde la cenicienta y caperucita roja van a tener que resolver un gran misterio. El 14 de septiembre podremos descubrir cuál. Un día después, el 15 llegan a Netflix, El Conde, una película chilena dirigida por Pablo Larraín, y La Probabilidad Estadística del Amor a Primera Vista, película británica que por el título ya es más que evidente del género del que hablamos. Una semana después, el día 22, vuelven los mini espías con un remake protagonizado por Gina Rodríguez y Zachary Levy. Spy Kid El Armageddon llega no sabemos si para honrar la película original, o más bien para cagarla como nos tienen últimamente acostumbrados los revivars. También se estrena ese día, pero en Prime Video, Casandro. Un drama biográfico en el que se cuenta la historia de Saúl Armendali. Un luchador aficionado gay que salta a la fama mundial después de crear el personaje de Casandro. Bad Bunny es parte del elenco de esta película, que está protagonizada por Gael García Bernal. También tendremos cine español con La Fortaleza y Nowhere. La Fortaleza nos habla del drama que viven unos hijos tras ver que su padre les plantea un juego desde la tumba. Y Nowhere nos pone delante el drama de una chica embarazada cuando tiene que huir de su país escondida en un contenedor que cae en mitad del mar. La Fortaleza se estrena el día 23 en Sky Showtime, y Nowhere el día 29 en Netflix. El 29 también llega pero a los cines la décima parte de Saúl. Tras el intento fallido del reinicio de la saga en 2021, vuelve John Kramer más conocido como Yisao. Y lo hace con una película que se sitúa entre los hechos ocurridos en la primera parte que se estrenó en 2004 y la segunda que se estrenó en 2005. Esa semana estad atentos al canal porque se viene Remember de la primera película de la saga. Y así quedaría conformado el mes de septiembre. ¡Suscríbete al canal!